En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Y hablando claro yo no fue en también Yo vine y me pegué, estaba fronteando y consumí Ni mi ni mataba, parece que eso ya le gusta Y eso se le ve, y hablando claro yo no fue en también Yo vine y me pegué, y no fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, no fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué, y contra la pared No, 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 no. Yo vine y me pegue, y te entra la pared de leyes y me falta miel, que dejaste llevar de nada en un dos por tres. Así es, sí, córreme en la máquina, ven, abrió un estrés, days, vire a mi al revés. Y bien a los locos nos fuimos comiendo a besos y en exceso pues yo te la toco y llegamos al sexo Dale ponte a rudo que yo se brega con besos y bien loco ya estoy mal del coco revólcate que a los locos y bien loco Y bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué y contra la pared Bien loco, bien loco, bien loco Mi mente maquinea, nos fuimos a los locos Y bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué y contra la pared No te quito hacer la lista Yo vine y me pegué y contra la pared Muy bien loco, bien loco, bien loco Yo vine y me pegué y contra la pared Contra la pared Ay, es que sube la adrenalina, ella moviéndose en una esquina Le gusta que el agua hay en mí, consumir y matar Mi mente son saca, sensualidad es lo que le ataca Se muerde los labios mientras va mirándose bien Ay, me le pegué y comencé otra vez, pero intenso Lento, tocándola, faceándola, lento, intenso, mordiéndola Eso es una víbora, y la boca no hay es que ella se luce Me se luce y me endulce, a que la despeduce lenta me impleta Y que la lleve en un viaje lenta me impleta Y que la tratezada me impleta Yo vine en la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Mi mente maquinea Y que la lleve en un viaje lenta me impleta Y que la lleve en un viaje lenta me impleta